Buenas tardes, estamos aquí mi compañero Luis Azuaga y yo mismo Fernando Zobel para decirles las noticias de hoy. Buenos días, buenas tardes, son las 14 y 2 minutos titulares del día de hoy. Al Qaeda emite un sorprendente comunicado en el que aparece Bin Laden con vida. La policía toma fuertes represalias contra los manifestantes del 15M que hoy se manifestaron frente a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid. Enquista a un agricultor sobre la crisis del pepino, de Alemania. Bildu consigue gobernar en más de 100 ayuntamientos entre el país vasto y Navarro. Y desmantela una de las redes más importantes del narcotráfico español. Señores, esto es Emisión Española y aquí comienza el telediar y maquinar. Al Qaeda emite un sorprendente comunicado en el que aparece Osama Bin Laden con vida y dos de sus ecuaces en la llanura islámica, en la que se muestra una ejecución por su enfado con el gobierno de Estados Unidos. Hola maricones. ¿Qué pasa? ¿Os creíais que estaba muerto? Pues no es así. Fue tan fácil como amenazar con explotar a los americanos y ellos para no quedar mal arrojaron al mar un muñeco y van diciendo por ahí que me han matado. Supongo que a nadie se le ocurrirá matarme. Si no, le pasará lo que al americano homosexual esté. La policía tomó esta mañana fuertes represalias contra los manifestantes de la plataforma 15M que se manifestaron esta mañana frente a la Jota del Congreso del Diputado a la salida del Consejo de Ministros. Los manifestantes se abalanzaron contra los coches del presidente Zapatero y del vicepresidente primero goleano Alfredo Pérez Rubalcaba. La policía contra estos actos tuvo que cargar con fuertes cargas policiales. Los antidisturbios atacaron a las personas que estaban en los manifestantes y estos respondieron también con pelea. Ha habido cerca de 125 heridos de gravedad. Se han ido al hospital de una socia y allí... Marcos Úbeda entrevista a un agricultor de las huertas murcianas sobre la crisis del pepino en Alemania. Sí, Engracio Carrasco muestra su opinión sobre el gobierno de la señorita Ángela Merkel y cómo le está afectando a él la crisis del pepino que bueno, aparte de a la región murciana, está afectando a varias regiones de la huerta murciana. Hemos venido hasta aquí en el día de hoy para hablar con Engracio Carrasco sobre qué piensa de la crisis del pepino en Murcia. Una sajada tremenda, o sea, tremenda. Estoy aquí y yo aquí, con mi casetilla de campo, mi mujer, mis hijos, mi perro, mi gallina y mi sectaera de pepinos... ...que sólo me alimento de eso. Le pregunto a mi mujer, ¿qué es para comer? Pepino, ¿para cenar? Pepino, ¿para soñar? Pepino, todo pepino. Muy rico, así estoy. Mira, ¿qué abdominales? Sólo tengo uno. Mira, pues eso. Me lo han quitado y ahora ves que me alimento yo de las gatinas y no da nada. Venga, pura mierda. Me dicen desde el plató qué piensa Engracio sobre Ángela Merkel. Le escupo en la cara a esa bruja guarrona. ¿Qué hace la que me han quitado todo? ¡ZORRA! Ahí lo dejo. Cerramos este comentario. Pasados fines de semana se han constituido todos los alentamientos de las ciudades españolas en el país vasco y Navarra Vildo ha conseguido más de 100 alentamientos. Los partidos nacionalistas junto con Vildo han mostrado gran acuerdo de alegría por esta decisión mientras que partidos como Pepino y PSOE han mostrado gran desacuerdo. En un apresado por la tara en Madrid, Mariano Rajoy dijo que esto le parecía una verdadera barbaridad y que si por él hubiera sido hubiera preferido que gobernara el PSOE. Cabe destacar que en algunos ayuntamientos Vildo ha conseguido la alcaldía con el apoyo del partido nacionalista vasco. Bueno y ahora a continuación le damos paso a la última noticia que nos ocupa en el día de hoy. El FBI con la compañía de los GEOS desmantela una de las redes más importantes del narcotráfico español. Sí, como ha hecho mi compañero Fernando, el FBI junto con los GEOS en la noche del sábado desmantelaba una red de narcotráfico en un piso de Madrid. Entraron por la noche y encontraron al capo de la banda una mujer anciana de 80 años que a pesar de su alta edad controlaba todos los movimientos de la banda y todos los movimientos económicos de la banda. Luis, ¿qué tal el paquetillo? Estamos en el aire. Estamos aquí en directo con el serie de la FBI Conrad Smith y bueno, nos va a explicar un poco como la situación. Hola Conrad. Hola. ¿Qué haces en la mañana? En la mañana vamos a ir a la gran acta. Porque cada día. Cada día. Muchas gracias. Nos acaba de decir que vamos a entrar, vamos a hacer una redada a esa puerta, la segunda, que es la casa de una anciana llamada Angustias, apodada la abuela, que tiene 80 años y es una narcotraficante de droga, la más buscada de hace 5 años. En esta redada nos acompañarán los geox y pues eso. ¿Qué es? ¡¡Ahí está, señora! ¡¡Fuera! ¡¡¡Fuera, gente, huirás! ¡¡¡Fuera, gente! ¡¡Fuera, gente! ¡¡Fuera, gente, huirás! ¡No, no, no! ¡Alto, suena! ¡Te lo estoy detenido! ¡Sí! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Bueno, recuperemos la agresión, a mí me gustaría salir a la cárcel y voy a salir a la casa. A ver, a ver. Está todo muy sucio, muy... Ahí tenemos alcohol. Aquí tenemos... Droga. Es pura. Aquí tenemos, claramente, que ya tenía preparado para esnifar la abuela. Pues, bueno, aquí tenemos herramientas de tortura, una sierra, un cortacésped y... Este es un poco malo del Ikea, ¿sabes? Y este es unas tijeras que seguro que son para el pene. Y bueno, que conectamos con plato. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y disfrutamos este el diario. Bienvenidos a los deportes con Gil Manuel. El pasado fin de semana se celebró la vigésima cuarta Maratón Popular del Chorizo. Tuvo lugar en la ermita de Castilla-La Mancha, donde varios corredores con distintas características bajaron por una pendiente 70 grados de inclinación. En ese conmemorativo maratón, el terreno estaba en malas condiciones. Y hubo un corredor, el llamado Héctor de Amiguel Fons, que iba el último, que nos dejó un movimiento con los pies que me llamó mucho. Hola, me llamo Jorge Alaoz. Estamos en la decimocuarta vigésima sexta carrera del Clor del Chorizo de Alcázar de San Juan. Esta carrera es muy popular porque hay muchos corredores de todo tipo y van a salir dentro de nada. Que se enfocan. Ahí vemos cómo viene. Ya van viniendo. Vamos a entrevistarnos ahora, si nos dejan. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!